El final del partido ha sido muy emocionante, no sé si es como lo habéis pensado o no, el poder robarle algún punto al Ixaco, ¿no? Pues sí, estos son los partidos que no tienen nada que perder, juegan contra el grande y todo lo que no nos va a estar bien, y bueno, pues la verdad que no lo esperábamos, pero íbamos a por todos los partidos. Había una motivación especial hoy por recibir al campeón, porque en el Twitter se han visto ahí muchos mensajes previos, muchos nervios, ¿no? Sí, siempre estamos jugando contra los grandes y bueno, lo que dile aquí, el pabellón lleno como estaba, pues no, 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 nada, sí. Y a nivel general de la liga, lleváis nueve jornadas, sois cuartas por la victoria de Vera Vera hoy en Sagunto, supongo que muy contenta, individualmente también, ¿no?, por tu trabajo. Sí, la verdad es que este año estamos con mucha confianza, porque el año pasado no teníamos, y bueno, estamos luchando ahí por los puestos de arriba, y muy contenta, a ver si nos dura la rosa. Gracias. 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 Gracias.